¡Hola! Sean bienvenidos a Todo en Subastas, en lugar de las oportunidades. Mi nombre es Subastián y a continuación les presentaré el Top 10 de las mejores unidades del próximo 24 de junio. ¡No faltes! Número 10 Lote 28 Amarillo Nissan Urban 2015 Con tan solo 38.000 kilómetros, como nueva, la unidad cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado y tenencia 2016. La unidad se encuentra en nuestro patio de Monterrey. Número 9 Lote 22 Amarillo Ford Explorer XLT 2011 Con tan solo 78.000 kilómetros, la unidad cuenta con servicios de agencia, volante multifunciones, frenos de disco ABS, bolsas de aire frontales y laterales. La unidad ideal para la familia. La unidad se encuentra en nuestro patio Guadalajara. Número 8 Llega para ti el auto que todos tenemos al menos en la cabeza. Lote 17 Amarillo Volkswagen Jetta Sport 2013, con tan solo 59.000 kilómetros, como nuevo. La unidad cuenta con todos los servicios de agencia, controles de audio al volante, quemacocos, rines de alumino, vestiduras en piel, bolsas de aire frontales y laterales y tipo cortina. Número 7 Hablando de máquinas poderosas, tenemos el lote 6 Platinum Kingworth T660 2013, con tan solo 290.000 kilómetros. La unidad cuenta con 18 velocidades, dirección hidráulica, aire acondicionado y asientos neumáticos con respaldos altos. Número 6 Llega 8 Amarillo Grand Cherokee Overland 4x4 2011, con tan solo 57.000 kilómetros. ¿Escuchaste bien? 57.000 kilómetros. La unidad cuenta con paquete de arrastre, vestiduras en piel, cámara y sensores de reversa, sistema de suspensión neumática Quadra Lift. Esto quiere decir que es ajustable a los distintos caminos y centro multimedia MyGeek, con una pantalla Touch de 6.5 pulgadas a color. Número 4 Lote 9 Amarillo Fiat 500 Sport Automático 2013, con tan solo 57.000 kilómetros. Como nueva, la unidad cuenta con servicios de agencia, piloto automático, faros de penetración, frenos de disco ABS, quemacocos, controles de audio al volante y vestiduras en piel. El auto ideal para esta gran ciudad. Número 3 De nuestro programa Vendemos tu auto. Todo en subastas trae para ti, lote 22 rojo Yamaha FZ6R 2014, con tan solo 1.000 kilómetros. Escuchaste bien, 1.000 kilómetros. La unidad cuenta con transmisión de 6 velocidades con 76 caballos de fuerza, suspensión trasera con amortiguador ajustable, llantas completamente nuevas y duplicado de llaves. No dejes pasar esta gran oportunidad. Número 2 Lote 2 Platinum Kingworth T370, pipa de agua 2014, con tan solo 9.000 kilómetros. La unidad cuenta con un tanque tipo cisterna con capacidad de 17.000 litros, con rompeolas, sistema de regado en 5 puntos, distribuidos de la siguiente manera. Dos frontales dirigibles, una lateral en vacío y dos traseros dirigibles. Además de esto cuenta con dirección hidráulica y aire acondicionado. La unidad perfecta para un desempeño perfecto. Número 1 Todo en subastas trae para ti la unidad más visitada, cotizada y con el motor más poderoso de esta subasta. Lote 10 Platinum Kingworth T660 2014, con tan solo 94.000 kilómetros. La unidad cuenta con 13 velocidades Fuller, llantas completamente nuevas, asientos neumáticos con respaldos altos nuevos. ¿Qué esperas para reestrenar esta unidad? ¿Qué esperas para reestrenar esta unidad? ¡Gracias! Gracias.